Vamos a ver una forma progresiva de hacer algo muy fácil, una frase muy fácil, hasta transformarla en algo complicado o avanzado. Y vamos a empezar con una frase muy simple y es I do. Totalmente fácil que todo el mundo sabe, pero no se vayan a ir que esto se va a transformar en algo muy avanzado y lo van a poder hacer ustedes usando este ejemplo para cualquier otra frase simple. Entonces esta es como una pequeña fórmula también. Bueno, esto como ya saben significa yo hago. No, no necesito escribirlo porque es muy simple. El pronombre I, o sea yo, y después do, I do, yo hago. Vamos a ir complicándolo un poco, vamos ahora a escribirlo solamente en un pronombre más, una pequeña variación. Y es you do, tú haces. Y puede ser parte de una frase. Y ahora esto lo vamos a transformar ahora en una pregunta. Una pregunta típica y simple comenzando con la palabra what. Entonces todas las preguntas que vamos a hacer vamos a empezar con este what. La pregunta más simple en relación a este o a este sería What do you do? Y esa es toda la pregunta y lo que dice ahí es ¿Qué haces? Esta pregunta también podría significar ¿A qué te dedicas? Es algo muy común también usar eso. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y se dice What do you do? Es algo general. Pero vamos a verlo aquí solamente en la forma más gramatical y de la estructura. Sin ver mucho contenido. Pero ya saben que significa ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Vamos a pensarlo como ¿Qué haces solamente? Ahora cambiamos un poco el tiempo y decimos El tiempo pasado sería I did Y el siguiente pronombre vamos a usar otra vez you You did Y la pregunta aquí sería muy fácil todavía. Aún estamos en el nivel fácil. Después vamos a ir avanzando. Este sería en el pasado. What did you do? Entonces solamente agregamos este D para ser el pasado de esta palabra. Entonces vamos a ir complicándolo ahora más. Acá dice ¿Qué hiciste? What did you do? ¿Qué hiciste? Y vamos a ir empleando ahora el futuro. I will do. Y todo esto es como que parte de una frase ¿No? Continúa en algo pero no estamos viendo lo que sigue aquí. What I will do, etc. What will you do? ¿Qué harás? Va a cambiar de lugar estos dos. Pero en este caso estamos hablando de you. Entonces si decimos You will do, tú harás, etc. La pregunta va a empezar con esta. Will you? Como esto de acá. Y antes ponemos la palabra de la pregunta que es what. Bueno, ahora vamos a emplear otra palabra aquí y vamos a usar una un poco más compleja y es esta que es I would do. I would do es yo haría porque este would es como la parte que le da el condicional a esto. Esto es hacer. Pero si le ponemos este would es como haría. Yo haría. Si ponemos you, también es igual. Tú harías. Y etc, etc. Y la pregunta aquí entonces empezaría, empezamos otra vez siempre con what. Y ahora vamos a escribir would. Y como siempre esto, cambiamos el lugar. Primero el, el would y después el you. Y después al final este, do. Y aquí dice, ¿qué harías? Vamos a ponerlo esto porque esto se va complicando y vamos a poner la traducción. ¿Qué harías o qué harías tú? Se va entendiendo ahí que este would es lo que le da la forma condicional a este do. Hasta ahí hemos llegado a un nivel más o menos intermedio de formas de tiempo, de preguntas. Ahora vamos a cambiar este would por have. I have. Y en este caso have es el verbo en español haber. No tener. En este caso porque lo que sí es otro verbo y es pasado también y es done, hecho. Entonces esto sería yo he hecho y etc, etc. El de arriba, este de acá es, recuerden es, yo haría. Esto es yo he hecho. También podríamos usarlo con el pronombre you otra vez. You have done y sería tú has hecho. Y así con otros pronombres. Si por ejemplo usamos el pronombre she. Ya no vamos a usar el have sino has. She has done y usamos este has porque esta es la palabra que le corresponde a she o a he o a it. A estos tres le corresponde este. Entonces este es otro tema aparte. Y bueno, vamos a centrarnos en esto. En I have done o you have done. Y como se preguntaría ahora, como siempre, como en los anteriores ejemplos, solamente recuerden invertir esto. Seguimos empezando con la pregunta what, para hacerlo más fácil todo. Y el orden sería what have you. Recuerden solamente invertir esto y se forma la pregunta what have you y después lo que sigue que es done. Eso sería la pregunta y aquí lo que estamos diciendo es, ¿qué has hecho? ¿Qué has tú hecho? Sería literalmente. Entonces recuerden que este have es haber y no es tener. Y se sabe que es el verbo haber porque lo que sigue, lo que sigue después de este have es otro verbo y es en pasado. Entonces obviamente es haber y no tener. Ahora si lo queremos complicar más y algo muy avanzado ya y queremos usar, vamos a usar este have y este would también. Hoy vamos a escribir una frase como I would have done. Tenemos estas dos ahora. También podríamos usarlo con el pronombre you y lo mismo. Y lo que dice aquí es algo como habrías hecho, tú habrías hecho o yo habría hecho. Entonces voy a escribirlo acá. Obviamente aquí no hay contexto, entonces puede seguir un montón de cosas más acá. Como había dicho antes que este would es lo que le da la forma condicional a lo que sigue. Y en este caso lo que sigue es have. Entonces si este es haber, este condicional lo va a convertir en algo como habría. Entonces aquí sería tú habrías hecho. Bueno, vamos a hacer una pregunta como esta entonces. ¿Cómo sería la pregunta aquí? Más complicado aún. Empezamos otra vez como siempre con what. Y lo que sigue sería el would. Para hacerle un poco más fácil y que se lo puedan memorizar, vamos a escribir las dos palabras would have. Pero vamos a dejar un espacio aquí. Porque entre estos would have va a ir el pronombre. Y en este caso puede ser you o I podría ser. Entonces así se formaría la pregunta. Y el resto ya es lo que sigue, ¿no? Done en este caso. Y entonces aquí la pregunta sería lo que estamos hablando aquí. ¿Habrías hecho? Entonces qué. Empezaríamos con qué. ¿Habrías hecho? Y podría haber otra cosa más aquí en la oración. Y la pregunta también sería algo más largo. Pero aquí no hay contexto. Es solamente para saber cómo se forma este tipo de preguntas y frases un poco complejas. Recuerden que empezamos así, con I do. Algo muy simple. Y lo hemos ido transformando en una pregunta y una frase un poco más compleja y avanzada. Porque en algún momento van a tener que hablar ese tipo de cosas en esos tiempos o en ese tipo de situaciones. Y acá ya está la parte más avanzada. Bueno, no se olviden que tenemos un website que se llama inglesrelax.com. Si quieren descargar ahí métodos y e-books, sobre todo en e-books, para aprender y practicar inglés con frases así muy simples. Un e-book muy simple con un diseño muy rápido de leer. Muy visualmente atractivo, letras grandes y muy gráfico, muy visual. Entonces, descarguen los métodos en inglesrelax.com. Vamos a ver algunas palabras muy comunes o algunas formas muy comunes que no se traducen literalmente. Entonces, algunos que están empezando pueden cometer estos errores. Por ejemplo, uno de los errores o los problemas más comunes al comienzo es hablar de la edad. En español decimos, por ejemplo, ella tiene 25 años. Hemos visto ya muchas de las formas del verbo tener, que es to have. To have es tener. Donde esta palabra puede tener hasta tres significados. Ese video está por ahí. Revisenlo porque es muy importante. Pero en este caso no vamos a usar have en inglés. Entonces, la forma es solamente el verbo to be, que es el am, es are. O sea, este. Cualquiera de esos tres. En este caso es... She is 25 years old. Entonces, literalmente diría acá, ella es 25. Pero es como se dice así, la edad. Este tiempo presente también podríamos hablar en pasado. Esto, she was 25, por ejemplo. Ella tenía 25. Esto lo vamos a interpretar como tenía. Aunque el verbo es el verbo to be, que es era, o estaba, o fue. Después, otra forma también en español que uno no puede traducir literalmente es... Cuando uno tiene hambre. Cuando uno habla del hambre. Por ejemplo, tenemos hambre. ¿Cómo diríamos eso? O sea, estamos usando el verbo tener. No vamos a usar tener ahora tampoco. En inglés empezamos siempre con el pronombre. Acá no hemos empezado con el pronombre que sería nosotros. Nosotros tenemos hambre. En inglés sí tenemos que usar lo que es we. Y no vamos a usar we have, porque no es así. Entonces, we are. También el verbo to be otra vez. We are hungry. We are hungry es tenemos hambre. Acá dice somos, estamos. Hambrientos podría ser algo más parecido. Estamos hambrientos. Pero no es como lo decimos en español. Ahora sí, ya comimos y ya no queremos comer más. Y ya no tenemos hambre. Teníamos hambre. Entonces, en inglés también vamos a usar el verbo pasado del verbo to be. Y decimos we were hungry. Entonces, recuerden que el pronombre we siempre va a usar el are y el were, si es pasado. Recuerden que estos verbos van a ser usados con, voy a ponerlo por acá arriba, con you, con we y con they. Estos usan el are o el were. En este caso que hemos hablado de ella, que es she, she o he o it. Van a usar el es en el tiempo presente y el was si es pasado, como acá. Entonces, vamos con otra forma, otro ejemplo más. Igual, si tenemos sed también, por ejemplo, o sed, esta famosa frase. Tengo sed, ¿cómo se dice eso? Tampoco vamos a usar el verbo to have, el verbo tener, sino el verbo to be otra vez. Pronombre primero que es yo, o sea, I. Después el verbo to be que le corresponde es am. I am thirsty. Sería la forma. I am thirsty. Otra vez, aquí no dice tengo en la traducción literal, sino estoy sediento, podría ser. Vamos con otras más. Por ejemplo, cuando uno habla del clima y uno dice hace calor. Ahora, aquí estamos usando el verbo hacer al comienzo. No vamos a usar hacer, sino vamos a usar otra vez el verbo to be. En este caso, primero tenemos que saber qué pronombre es el que vamos a usar para saber cuál verbo to be le corresponde a ese pronombre. Tenemos que saber primero qué pronombre. No estamos hablando de una persona, ella, él, ellos, nosotros, ni tú, ni nada de eso. Sino de una cosa, que es el clima. Y el pronombre es it. Siempre se empieza con un pronombre. Después lo que viene, bueno, el verbo to be, como había dicho, it is hot. Y acá dice hace calor. Podemos poner también la contracción así. It's hot. Nada más. Y eso es hace calor. También podría significar esto, literalmente, en este caso, acá dice está caliente o es caliente. Y también podría ser eso, depende del contexto. Depende de lo que uno esté hablando. Si habla del clima, va a ser hace calor. Si habla de una cosa, es que está caliente. Lo mismo si es cuando hace frío. O también si algo está frío. Entonces, va a ser también eres o it's cold. It's cold. Está frío o hace frío, si se habla del clima. Ahora, si esto es el tiempo pasado, si hacía frío, decimos acá hacía frío. Entonces, acá tendríamos que usar el verbo was. It was cold. Hacía frío. Que también podría ser estaba frío. El verbo pasado que le corresponde al pronombre it es was. El verbo to be, was. El verbo presente es is. Y es también un error común siempre olvidarse del pronombre cuando es it. Es más fácil recordar cuando uno habla de una persona. Por ejemplo, cuando uno habla de we o de she o de you. Pero cuando habla de algo más abstracto como esto, es un poco difícil de recordar para algunos. Por ejemplo, si uno dice en medio de una conversación, uno ya sabe de qué está hablando. Y uno ya conoce el contexto y dice, tiene ventanas grandes. Uno ya sabe de qué está hablando. Tal vez en una casa o lo que sea. En inglés tenemos que empezar con el pronombre. No podemos empezar con el verbo tener. Para el verbo tener también tenemos que pensar cuál es. Es to have o to has. Que son estos. ¿Cuál de estos dos? Have o has. Esto es en el tiempo presente. Entonces, tenemos que saber de qué estamos hablando. Si hablamos de una persona, tercera persona, va a ser has. Si hablamos de she, he, o sea, él, ella. Una cosa es has. Si es nosotros, o ellos, o tú, vamos a usar have. Entonces, I, you, we y they van a usar el have. También hemos visto eso en otros videos. Pero en este caso, el pronombre es it. Porque estamos hablando de una cosa. Entonces, it va a usar siempre has. Entonces, empezamos con el it. Siempre. Después el has. Y después el resto, que es ventanas grandes. The windows. Otro también error así. Vamos a practicar más con estos errores. Estaba oscuro y hacía frío. Entonces, aquí estamos también usando lo que hemos visto antes ya. Hacer frío. Que no se va a traducir literalmente. Vamos a empezar con el pronombre it. Otra vez. Y después el verbo que es estaba. El verbo pasado que le corresponde a it es was. Hasta ahí es estaba. Entonces, podríamos poner... It was dark and cold. Estaba oscuro y frío. O estaba oscuro y hacía frío. Vamos a ver un par de ejemplos más. Antes de eso, no se olviden de visitar también nuestro website inglesrelax.com. Donde pueden encontrar varios métodos. Ebooks. Tenemos uno que se llama Frases para entender inglés. Es un ebook con frases en diferentes niveles de conversaciones. Y en diferentes tiempos también en un formato muy moderno, fácil de leer. Y también incluye audios con la velocidad normal de cada frase del ebook. Y también velocidad lenta para entender la pronunciación real del inglés americano. En nuestro website inglesrelax.com ¿Cómo diríamos esto? Tiene muchas semillas. Entonces empezamos con el pronombre. Es it porque estamos hablando de algo. Y it le corresponde uno de los dos. Have o has. Tener. Le corresponde el has. Semillas es seeds. El has a lot of seeds. Vamos ahora con una frase más. Un poco más compleja tal vez. Coloquial. Muy coloquial. ¿Cómo diríamos esto? Un algo tan simple. Pero a veces es difícil de pensar en inglés si no tienen la práctica. Porque algunos empiezan traduciendo literalmente cada palabra. Por ejemplo, hace. Y es hacer. No podemos usar hacer acá. Y a veces el orden va a ser diferente también. Bien. La forma de decir esto va a ser así. She hasn't cooked for a long time. Entonces decimos acá. Ella no ha cocinado por un tiempo muy largo. Literalmente más o menos. Pero lo que hemos dicho acá arriba es. Hace tiempo que ella no cocina. Y lo más común es empezar por el pronombre. Que es en este caso es ella. El verbo has y con la contracción has not. O sea, hasn't. Entonces acá dice no ha. Usamos el has no como tener sino como haber. Recuerden que también estos verbos significan también tener. Y también significa haber. En este caso es haber. Y en este caso va a ser el tiempo pasado. Ella no ha después cocinado por mucho tiempo. Espero que esto les haya ayudado para el nivel básico y también intermedio. No se olviden de suscribirse si esto les ayuda. No se olviden de darle un like si esto les ha gustado. Y nada más. Nos vemos la próxima vez. Y chao.